hola amigos hoy día vamos por cierto hoy día vamos a hacer un vamos a reseñar un vídeo de don't hack me i'm scared de todos los capítulos pero comenzaremos del final hasta el principio así que primero vamos a ir por el capítulo 6 en el final y si y primero antes de comenzar con el vídeo de no hack me i'm scared les quiero decir si ustedes si ustedes han visto por si no quieren ver a ver al parecer yellow guy está llorando y por cierto si como esto es una narra resumen a este vídeo tal vez pueda pausar muchas veces el el vídeo para cuestionar y hacer cosas pero continuemos con el vídeo a ver lo que aquí veo es a a dog guy a red guy que se hay un cumpleaños y su y ahí el padre de yellow guy al parecer sus amigos no están en las camas es algo extraño pero continuemos con el vídeo no paga la luz empieza a dormir hay este episodio seguro se trata de los sueños pero a ver que como reacciona yellow guy vale vale al parecer no le corta la luz porque no quiere aprender de los sueños a ver que si no quiere a ver que no quiere a ver que no quiere no quiere no quiere oye ahí está a la carpeta del primer episodio de a ver que no quiere ahí está que está tapando la cámara ahí el reloj y ahí se puede ver que es dog y ahí está red guy ahí está el padre este yellow guy oye la pintura del primer episodio oye no quiere aprender a aprender le dije ah es que ahora recuerdo es que yellow guy ha sido masacrado y lo hacen sufrir en los episodios no sé por qué hacen esto con un niño que 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 lo están hundiendo con pretor con pretor con pretor con pretor con pretor lo ven y la lámpara solamente se va a ir diciendo ah como diciendo que no pasó nada o sea se va como si dice que no pasó nada en en esta canción ¿eh? no entonces no hay hay ahí está el padre otra cosa le vamos a caer no se por qué está ahí no 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 mira otra vez ahí está el padre de quien o callo? por que apareció? por que no o deja por que? por que? por que? 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 se esta moviéndote? el padre es vendero, petróleo que? pobre 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 que? osea esta voz osea era un sueño de de red kai? a ver lo que se que va a decir osea red kai seria que oye no seria divertido que esta carpeta cobrara la vida y cantara? eso lo que le va a decir no 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 oh no 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 ards la música escuchan chicos digamos en los comentarios y escuchan música es un segundo episodio por eso me gusta el como como bambú dice que el lo hace morir ¿qué es esto? mi amor no importa esta canción esta no es un episodio no hay un episodio de esto esta tampoco no hay un episodio de esto ni esto tampoco ni esto no hay un episodio 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 espera no hay un episodio por favor por favor red guy para para estás haciendo sufrir a te loco y esa mano y esa mano y esa mano y esa mano ya tengo paz el padre él controla el show él quiere que continúe el show quiere que continúe no no lo ayudes desenchufa el cable rompió la puerta pared ¿qué? y ahora tienen su color favorito miren doc guy miren doc guy doc guy es de su color favorito de su robo yellow guy es verde y red guy es azul su color favorito wow bueno iba a cantar la primera canción pero si que estuvo muy perturbador por cierto si ustedes quieren ver mas videos de esto pues yo me voy al canal de no have me i'm scared y les animo mas videos asi que yo soy piel y me despido adios